Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Si le has dado click a este video, no te arrepientas Estás a punto de presentar el video más épico de mi canal En este video vamos a hacer algo que nunca hice en mi vida Y me da un poco de miedo, sinceramente El día de hoy vamos a intentar rentar un payaso en la Deep Web Y solamente están diciendo, un payaso en la Deep Web, ¿qué es eso? Para los que no saben, la Deep Web es el lado oscuro del internet En este video vamos a pasar una noche en nuestra anterior casa En el video de hoy me enfrentaré a cuatro cajadores Ellos tendrán que matarme antes de que yo me pase Minecraft ¿Y a dónde estamos? ¿Qué recuerdos de acá? ¿Qué recuerdos? ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántos recuerdos? Es mucha responsabilidad, pero estoy dispuesto a enfrentar este reto Y estamos de vuelta con el Esparta Y el Inútil de Raptor Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está la gaja ¿Quieres a Luisa? No Vamos con el morado No puede ser, soy muy malo Ya ni yo A ver Creo que aquí, estoy bien ¿Eso qué son? ¿Este es el peor, es bueno? El rector, creo que... ¡Ay, no mames! No, este es malo Este también es malo Este también es malo ¡Haz! ¡Latemente, I've been high! Lately, I've been high I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I lost my way But I found my fighter's destiny ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!